Cochilco publicó el informe Mercado Internacional de Litio y su Potencial en Chile, el cual analiza la oferta mundial chilena de este mineral, su precio demanda inversiones comprometidas, entre otros aspectos. Con respecto a Chile, las inversiones anunciadas en proyectos de litio por 1.803 millones de dólares permitirían al país triplicar su producción al año 2022, alcanzando las 505 mil toneladas. Chile posee el 48% de las reservas mundiales de este metal y cuenta con el Salar de Atacama, una de las zonas con mayor potencial y competitividad a nivel global para su extracción. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.